¿Qué tal mis queridos doramanautas? Es hora de sacar todos esos pinceles, sombras, blushes, glosses y todas esas cosas porque me ha tocado narrar un drama fashionista. Espero que te guste, cuidado con los spoilers. Esta vez la historia comienza con Hugh Cha, un maquillador profesional que está en un vuelo de regreso a su ciudad y en el asiento de al lado observa a detalle a la chica que ocupa el puesto, quien parece estar muy nerviosa revisando un archivo. El hombre hace un escaneo rápido de su rostro y le comenta que los signos de acné y sus labios un poco resecos pueden mejorar. Tras esto toma su equipo de maquillaje, comienza a trabajar en su cara y en todas esas pequeñas imperfecciones, las cuales desaparece. Termina el viaje y cuando bajan del avión en el aeropuerto, el novio de la chica la recibe afirmando que se ve muy hermosa, cosa que Hugh alcanza a escuchar y siente mucha satisfacción. Luego conocemos a la protagonista, Jeon, participando en un casting de K-pop. Uno de los organizadores les indica a ella y a un grupo de chicas que deben ir a maquillarse, pues Hugh vendrá a evaluarlas. Quien se vea mejor probablemente obtenga el puesto. Un poco preocupada, sin saber mucho de maquillaje, Jeon se aplica labial rojo pero su compañero, el cantante Jin, la sorprende por la espalda y ocasiona que se manche la mejilla con pintura. Pronto, Hugh llega al evento y observa a todas las participantes. Por otro lado, Jeon se quita la pintura de labios y se atreve a salir al escenario así sin maquillaje. Tras esto, Hugh la elige a ella, lo que deja a todos muy desconcertados, pues las condiciones eran otras. Aún así, el profesional indica que su rostro es increíble, por lo que quiere trabajar con ella. En el camerino, mientras que Hugh trabaja en esta, Jeon se sonroja. Amablemente, él le pide que respire, pues si sus mejillas siguen rojas, no sabrá cuánto blush agregar. La chica le obedece, pero una vez termina el maquillaje, le pregunta si puede limpiarlo y empezar otra vez, pues le parece demasiado fuerte y no está acostumbrada a verse así. En respuesta, Hugh le recuerda el ranking que tuvo la semana pasada y le aconseja que se mantenga tranquila y se concentre en cantar. Y luego hablarán de eso para comparar los resultados. Debido a que algo le dice a nuestra Jeon que debe quitarse el maquillaje, a riesgo de que su carrera artística no avance, sale al escenario con menos maquillaje del que debía. Y Hugh, cuando observa a Jeon en la tarima, comienza a tener una risa nerviosa, pues está muy molesto. Seguidamente, se pone serio y se pregunta a sí mismo por qué la chica lo reta de tal manera. Sin embargo, la presentación es tan buena que el protagonista olvida por un momento toda su molestia. Terminado el show, el presentador acerca el micrófono a Hugh y le pregunta qué tiene que decir con respecto al maquillaje de Jeon. Por lo tanto, con desprecio, dice que no le agrada para nada. El presentador no puede permitir que los televidentes noten esta molestia de él, razón por la cual cambia de tema de la manera más rápida que puede. Tras esto, Hugh se levanta del jurado y persigue a Jeon. Finalmente, cuando la alcanza, ella solo le recuerda que le pidió amablemente que disimulara el maquillaje y que este no lo quiso. De repente, Hugh recibe una llamada que interrumpe la conversación. Aún así, en medio de esto, la señala y le declara que hará lo que pueda para sacarla del medio. Un par de horas más tarde, cuando dan los resultados del casting, la chica queda entre las tres seleccionadas. Con tal noticia, Jeon rompe a llorar de la emoción, mientras que sus padres la ven desde el público demasiado orgullosos. Minutos después, vemos que Hugh está furioso por estos resultados y su asistente no entiende bien qué es lo que ocurre. Aún así, le sugiere que vayan por una copa para aliviarse del estrés del día. Ni siquiera ha pasado un día de haber sido seleccionada cuando alguien sube a las redes sociales un antiguo video de Jeon peleando con otra chica. En este video, se aprecia que ella toma a la otra muchacha por el cabello y la lastima, cosa que, obviamente, la puede hacer ver muy mal. En su auto de regreso a casa, Hugh ve esta noticia, por lo que nota que no tendrá que hacer nada para arruinarle la carrera a la jovencita, puesto que este video ya es suficiente. En la siguiente escena, Jeon revisa su teléfono y nota que tiene mensajes de sus padres, su amigo Jin y muchas otras notificaciones. Con tristeza y sin tener claridad sobre cómo defenderse, toma un autobús hasta la playa para alejarse de todo por un rato. Una semana luego de este altercado, Jeon vuelve a la ciudad con un pequeño cambio de imagen, específicamente con unos lentes que la hacen lucir algo diferente, tras lo cual se presenta a un curso de maquillaje donde se encuentra, adivinen con quién, sí, con Hugh, nuevamente. Sin compasión, este la enfrenta, le quita las gafas y le pregunta cómo se atreva a regresar después de lo que hablaron la última vez. Ante esto, los entrevistadores le sugieren a Hugh que se calme y que tome un poco de agua. Mientras cumple esto, el hombre le pregunta cuál es su interés en el curso. Todos la reconocen como cantante, pero nada más fuera de eso. Por ello, nuestra Jeon les explica que siempre había querido cantar, pero su sueño se rompe una y otra vez. Además, lo último que pasó la ha dejado sin esperanzas. De pronto, uno de los compañeros de Hugh interviene y le pide a la chica que les cuente qué significa el maquillaje para ella. Así, de forma muy sincera, ésta les habla de su historia familiar y les indica que a su madre le encanta el maquillaje. La señora le expresó alguna vez que compartía su sueño de ser cantante. Por lo tanto, ahora ella quiere compartir el sueño de su madre. Sus palabras conmueven a todos en el lugar, sin embargo, tiene que esperar algunos días para que le informen si será aceptada o no. Y a continuación, la chica se queda afuera del edificio y espera que Hugh salga para hablar con él. Cuando aparece, le pide cinco minutos de su tiempo y enseguida le pregunta si conoce cuál es la razón por la que se quitó el maquillaje justo antes de la presentación. Lamentablemente, él la deja hablando sola y se sube a su auto sin más. En el auto reflexiona sobre que en verdad quiere saber cuál es la razón, así que se regresa y le hace saber que quiere escuchar entonces sus razones. Rápidamente, Jeon le manifiesta que no se sentía bonita, cosa que al protagonista no le parece un buen argumento, por lo que siente que de volverse a oírla fue una completa pérdida de tiempo. Dos horas después, Hugh comienza a dibujar para practicar su estilo de maquillaje y en ese instante recuerda a su esposa de quien se divorció y se inunda de nostalgia. Pues recuerda cuando la maquillaba y la llenaba de besos mientras que ella le decía lo feliz que era con él. Sin embargo, éste toma un respiro y se dice a sí mismo que la vida sigue. Al día siguiente, todos se reúnen para elegir a la persona que tomará el curso y todos votan por Jeon, excepto Hugh. Mientras tanto, la chica comienza a buscar trabajo y en eso recibe una notificación en su teléfono que revela que su balance bancario está en cero, cosa que le preocupa mucho. ¿Y a quién no? En la siguiente escena vemos a Jeon presentándose en su primer día de estudio. Allí la recibe otra de las maestras del edificio, la cual le pregunta por qué llegó tan temprano, cuando ni siquiera ha salido el sol, a lo que ella le explica que está muy emocionada y sobre todo agradecida de que la hayan elegido. Un minuto después, comienza a explorar su habitación y todas las instalaciones del lugar. Así pues, abre una de las puertas y se encuentra con una ducha, justo en el momento en el que Hugh se estaba bañando, por lo que sin querer sí, lo ve desnudo. Apenado cuando Hugh la vuelve a ver, le reclama por haber entrado a la ducha sin permiso y tampoco entiende por qué llegó tan temprano ese día. Claramente, la mujer le ofrece una disculpa y declara que lo de la ducha fue un completo accidente. Y para calmar un poco la situación, le informa que no vio su desnudez, lo cual no es cierto. Más tarde, el asistente de Hugh, Se-jun, llega para contarle algo de trabajo y preocupado de si Jeon vio su desnudez, le ordena al muchacho que se duche mintiendo con que su olor corporal apesta. De este modo, lo sigue, abre la puerta y lo ve desnudo, cosa que le hace concluir que Jeon le mintió y que sí quedó expuesto. Vaya forma de descubrirlo, ¿no? Por lo menos sabemos que es un buen detective. En fin, Jeon comienza a charlar con otras chicas del curso, pues ahora están internadas en el edificio Cha Beauty, aprendiendo a ser las mejores maquillistas. Tres días después, cuando Jeon debe recibir a la primera persona para ejecutar su primera práctica, se sorprende de que es Jeon. El joven, quien le tiene mucho cariño, la abraza y le pregunta dónde había estado todo este tiempo, pues desde el asunto del video no tuvo más noticias de ella. De forma astuta, ella desvía el tema, ya que no quiere hablar de eso y sin pensarlo comienza a tener dudas de qué elementos aplicar primero. Por suerte, Jeon, quien siempre ha tenido innumerables maquillistas, le da también algunos consejos prácticos. Terminada la práctica, Jeon se consigue a otro conocido, alguien que solía estar cerca de su manager, con el cual tiene una pequeña charla acerca de que la protagonista no piensa volver a la industria de la música por el momento, más bien quiere dedicarse a otra cosa para tratar de olvidar su fracaso. Poco después, Jin se cruza nuevamente con Jeon y viendo su actitud un poco lejana, le pregunta si siguen siendo buenos amigos. Ante esto, ella le hace saber que prefiere que no se vean en un tiempo. Necesita estar sola y enfocada en el curso, aunque en el fondo sabe que extraña mucho al muchacho. Y al otro día, Jin tiene una reacción alérgica, razón por la cual llaman a Hugh para que dé su opinión. El muchacho tiene el rostro con manchas y granitos, puesto que Jeon no utilizó los cosméticos adecuados y tampoco las medidas estándares, lo cual Jin intenta cubrir bajo la mentira de que una comida de mar fue la que le dio la alergia. Hugh afirma que los signos no son causados por la comida. Tras esto, nota que Jeon señala un tipo de tóner que utilizó para limpiar el rostro del chico. Sin embargo, Hugh no le permite terminar de hablar y le grita que será expulsada de la academia. Debido a esto, la mujer sale de la habitación y Jin toma la responsabilidad, les explica a todos que ella no sabía bien qué productos usar y le aconsejó ciertas cosas. En contraparte, Hugh no acepta que él tome la responsabilidad y resalta nuevamente que la única que tiene la culpa es Jeon. Y yo me pregunto si es un curso donde está la asesoría, no es culpa completamente de ella. Solo es lo que opino. En fin, algunos días después, Jin llega a la academia en compañía de Jeon. Ya no es estudiante, sin embargo, su amigo le aclara a Hugh que no debe hacerla a un lado, pues es parte de su staff y no pretende dejarla sola. Antes de continuar, me gustaría decirte que si no te gusta tanto el maquillaje, no te preocupes. En este canal también hay dramas sobre otros temas, viajes en el tiempo, rupturas amorosas y hasta de temas místicos. Así que suscríbete y activa las notificaciones que no te vas a arrepentir. De vuelta con el drama, Hugh no dice nada, pero al terminar la sesión de fotos, los asistentes del hombre limpian el maquillaje de Jin y ella los ayuda. Justo allí, Hugh entra para felicitar a Jin por la sesión y nota que la chica está interviniendo en la limpieza. Este apenas sí la mira, le insinúa que está haciendo las cosas mal. Minutos después, a solas, ella le comenta que entiende que su disculpa no sirvió de nada, por lo tanto le pide que le diga qué debe pagar para volver a la academia. A Hugh le conmueve esto, por lo tanto, la acepta nuevamente. Otra noche, luego de una celebración de la academia, él, Seiyun y un amigo salen a beber. No obstante, el asistente es a quien le pegan los tragos, por lo que Hugh llama a Jeon para que lo ayude con su amigo ebrio. El protagonista se sube entonces a su auto para llevarlos a casa a cada uno. Sin embargo, el muchacho se siente tan mal que hacen una parada en el departamento de Hugh para atenderlo. Accidentalmente, Seiyun vomita sobre el abrigo de Jeon, por lo que Hugh le presta una camisa de él después de que toma una ducha. Tras esto, la ex del hombre toca casualmente a su puerta. Sin imaginar de qué se trata, la chica abre inocentemente y las dos se miran fijamente hoy. Les comparto una muy buena idea. Nunca atiendan una llamada o abran la puerta de una casa que no es de ustedes. Resulta que desde la sala, Hugh reconoce la voz de su antigua esposa, Jeon, razón por la que se dirige rápidamente hasta la puerta y al verla, le ordena que más nunca vuelva a su casa. Cosa que la deja estupefacta muy triste, pues piensa que el protagonista ahora tiene un romance con Jeon. Otro día, vemos a Jeon maquillando a otra artista. La chica, quien es súper arrogante, le indica a Jeon que está siendo muy brusca y su piel es muy sensible. Para bajar la tensión, uno de los compañeros le trae un poco de café. Sin embargo, cuando Jeon vuelve a tocar el rostro de la mujer, esta loca se altera más. Hugh escucha todo el alboroto desde donde está y se acerca para tratar de poner orden. Lo primero que hace es obligar al artista a que pida disculpas. Por ello, esta lo hace entre dientes y reconoce por primera vez el esfuerzo de Jeon como maquillista. Y al anochecer, Hugh se ofrece a llevar a casa a Jeon, solo que ella no acepta. Y en vista de eso, el hombre abre su billetera y toma un billete grande para que pueda tomar un taxi y volver a su casa. Con algo de pena, la chica recibe el dinero, pues en verdad pensaba volver a casa caminando. Por otro lado, una de las compañeras de Jin nota que este se muestra muy pensativo. Curiosa le pregunta si acaso le gusta a Jeon. No obstante, en lugar de dar respuesta, el muchacho se queda pensando todavía. Al comienzo cree que no le gusta, pero luego termina convenciéndose de que si es así. Un mes luego de esto, Jeon comienza a dominar el arte del maquillaje y se vuelve más cercana a Hugh. Por otro lado, la academia comienza a tener problemas, por lo que Hugh y todo su equipo abren una nueva pequeña compañía llamada Touch. Así es, como el nombre de este drama. Y hablando del nombre, la idea fue de Jeon y cuando le habla del concepto a Hugh, toca su mano y le dice frases tan inspiradoras respecto a la filosofía del nuevo lugar que este se pone muy nervioso. Pasados unos días, Jeon trae a su amiga, Jung Ah, y le pide a Hugh que la contrate. Su reacción es un poco seria. Aún así, intenta decirle con amabilidad que apenas están comenzando y que es muy pronto para contratar a más personas. Luego, los compañeros de Hugh, de Cha Beauty, llegan para saludarlo y notan enseguida que está trabajando con Jeon. Asombrados, preguntan por qué cambió de opinión. Primero, no soportaba a la jovencita y ahora son compañeros de trabajo. A lo que él en respuesta les hace ver que Jeon es súper talentosa y que merece una oportunidad. Tan pronto como llega la primera cliente de Touch, Seiyun, le cobra 700 dólares por la atención que recibió. La señora se escandaliza y afirma que pensó que todo costaría 70 dólares. Pero el asistente le aclara que sus tarifas son un poco más elevadas que eso. A pesar de que Seiyun le dice que es un salón de servicio especializado, la señora no entiende y se rehúsa a pagar tanto dinero. Tras esto, Hugh interviene y le habla de lo profesional que es el maquillaje. Por lo tanto, la señora manifiesta que ahora comprende, pero que de todos modos eso es mucho dinero y lo máximo que está dispuesta a pagar son 100 dólares. Y pues, si no tiene, no tiene, ¿no? En la siguiente escena, la competencia de Hugh, la señora Eun apenas entera de que Cha Beauty ha fracasado y que ahora tiene un salón mucho más modesto, se burla sin piedad frente a su asistente. Por otro lado, Jin llama a Jeon para saber cómo le va, a lo que ésta le cuenta del nuevo proyecto de Touch. El cantante tiene suficiente dinero como para pagar un maquillaje hecho por Hugh, solo que como siente que está un poco celoso, prefiere que alguien más se lo haga, olvidando que con su aporte podría ayudar a Jeon, quien también trabaja allí. Por otra parte, vemos a Ji-yeon entregando un documento de divorcio a su actual esposo, Ho. En eso le manifiesta que los cinco años que ha compartido con él no lo ha amado, por lo que ahora siente que se equivocó y que siempre debió quedarse con Hugh. En respuesta, el hombre le dice que no está dispuesto a firmar el divorcio y que sinceramente no le importa que no lo ame, mientras que lo tenga a su lado. Uy, alerta de hombre sin H. Un día después, Jin llega a Touch. Sin entender muy bien, Jeon le indica que debe conversar a solas un instante con el muchacho, así que se alejan lo suficiente como para charlar. Lo siguiente que hace es preguntarle por qué cambió de opinión y ahora está allí. Ante esto, el joven saca dos boletos para el cine y le pide que lo acompañe, solo que una vez más, Jeon se niega. Posteriormente, Hugh retoca el maquillaje que otro de los chicos puso en el rostro de Jin y trata de evitar seguir la conversación que él está buscando. Luego, Hugh se dirige a su camerino y Jeon lo sigue. No obstante, no pueden conversar en vista de que Eun ha llegado a Touch. De manera cordial, Hugh conversa con ella y lo primero que recibe es un comentario un poco ofensivo. La mujer le expresa que no entiende por qué no se fue al extranjero cuando tuvo la oportunidad para crecer más como maquillista. Ante esto, Hugh responde que sus ambiciones personales son más grandes que los sueños convencionales de todo el mundo. ¡Qué elegante! Además, la aclara que tiene otros asuntos que atender y con eso le da fin a su charla. Después, caída la noche, Jeon entra a la oficina de Hugh para pedirle un consejo. Primero, le cuenta que se siente un poco mal pues no ha avanzado mucho, pues siente que siempre hace maquillajes sencillos, razón por la que necesita saber cómo avanzar en el oficio. Viendo sus buenas intenciones, la lleva al camerino y le sugiere que hagan una práctica. Inicialmente, le indica que cierre sus ojos y recorra su propio rostro con sus manos, cosa que la chica naturalmente hace bien. Luego le sugiere que toque el rostro de él y al hacerlo, mueve sus manos de una forma un poco brusca. En eso, Hugh toma aire y trata de explicarle con paciencia. Un minuto después, cuando ella toca correctamente su rostro, de pronto todo se pone como muy romántico y los dos son capaces de sentir algo lindo el uno por el otro. Terminada la clase, él trata de decir con amabilidad que es hora de irse a casa. Como todo un caballero, la acompaña hasta la estación de bus e incluso la protege de un hombre borracho que merodea por la zona, para luego despedirse. De vuelta a su trabajo, una mañana, Ji-jun llega a Touch para maquillarse. De manera diplomática, Se-jun le pregunta el por qué eligió ir hasta ese salón, a lo que la mujer responde que tiene una sesión de fotos importante. Hugh se llena de nostalgia y se toma un momento en su oficina para saber qué demonios hacer. De pronto, Ji-jun entra y le recuerda que tienen escasos clientes. Si trabaja en el maquillaje de Ji-jun, quien es bastante famosa, puede que los clientes se animen por fin a venir. El protagonista entonces lo piensa bien y acepta maquillarla. No obstante, la sesión es un poco incómoda, así que Hugh termina su trabajo de forma profesional. Por otra parte, conocemos a Mi-jung, el hombre que arruinó la carrera de Ji-jun y quien, además, dirige la carrera de Jin, a quien le confiesa que tuvo que hacer a un lado a la protagonista para que pudiera ser cantante. Y al día siguiente, Hugh le pregunta a Se-jun si hay citas para este día. Así que él le indica que hay una sola cita agendada, cosa que lo hace sentir un poco preocupado. Pero para su sorpresa, cuando observa a la persona que viene a maquillarse, se trata de una mujer joven y atractiva que al parecer tiene cáncer. El esposo de la mujer les confiesa a todos que le queda poco tiempo de vida y quiere recrear por última vez su maquillaje de matrimonio. Pues eso la haría muy feliz. Conmovidos, todos comienzan a trabajar y una vez más completan la tarea. Después de esa cliente, Hugh se queda pensando y se le ocurre un plan. Se reúne con todo su equipo y les indica que no pueden continuar con la atención premium. Más bien, tienen que comenzar a ofrecer maquillajes estandarizados para otro tipo de público y ver más adelante si pueden conseguir clientes VIP en el futuro. En consecuencia, hacen un primer lanzamiento publicitario y la gente responde bien en internet. De hecho, una cliente de un le comenta que está considerando ir al salón de Hugh y optar por un maquillaje estandarizado pues su hija se lo recomendó. Mientras esperan más clientes, Se-jun le comenta a Hugh que se enteró que Ji-yeon se está divorciando. Y a pesar de que evidentemente él se muestra interesado en esta noticia, lo único que puede afirmar es que ella ya no es una niña y puede hacer con su vida lo que le apetezca. Por otro lado, vemos a Jin un poco deprimido a causa de que Ji-yeon no le presta nada de atención. Y aunque solamente quiere dormir sin parar, atiende sus responsabilidades de artista y da un concierto en el teatro de la ciudad. Después del concierto, el muchacho da una rueda de prensa y nota la presencia de Ji-yeon en el lugar. De pronto, sus ojos se llenan de lágrimas y llora frente a las cámaras, ante lo cual la chica, todas sus fans e incluso sus managers se quedan extrañados de que el chico esté llorando. El jovencito se dirige entonces hacia Ji-yeon y le declara que se siente muy mal porque su sueño de ser artista se fue a la quiebra por su culpa. Y aunque él no es responsable de subir el video, lo que ocurrió tuvo lugar en su fiesta de cumpleaños. No obstante, no tiene el valor de revelarle la conversación que tuvo con Mi-yeon días atrás. Sin embargo, no es necesario que lo diga, pues la prota lo intuye. Ante esto, nuestra valiente protagonista se levanta de su asiento y se dirija a enfrentar al manager de Jin, a quien le expresa que hará todo lo posible para hundir su carrera tal y como lo hicieron con ella en el pasado. La noticia se hace viral y Hugh empieza a buscar a Ji-yeon. El primer día no la encuentra, por tanto, visita a sus padres para obtener noticias de ella, solo que esto no funciona. Más adelante, la consigue en un puente cerca de su casa natal y al verlo, ésta se echa en sus brazos. Tras esto, van juntos a tomar té y a conversar con calma sobre el asunto, en donde Hugh felicita a Ji-yeon por haberse defendido de tal manera. Y al anochecer, la chica le pide que la acompañe a casa de sus padres y mientras ella intenta convencerlo porque el chico le ha dicho que no, aparece Jin. Para evitar malentendidos, Hugh le da unos minutos a solas y estos dos van juntos al observatorio. Allí, viendo las estrellas, el chico le pide perdón afirmando que siente que fue por su culpa que sus sueños acabó. En respuesta, la jovencita le agradece por exponer a Mi-yeon, pero le comenta que le preocupa que su carrera acabe tan bien. Tras esto, Hugh los interrumpe manifestando que deben volver a Seúl y que lamenta que no puedan continuar con su conversación. De esa forma, Ji-yeon se adelanta al auto y estos dos se quedan hablando. Con valentía, Jin le cuenta a Ji-yeon que le gusta mucho y quiere saber si él siente lo mismo por ella. El hombre no le responde nada al respecto, pues no tiene por qué rendirle cuentas, así que enseguida se va con Ji-yeon a casa de sus padres. Mientras comparten la escena, Hugh observa a detalle el maquillaje de la señora mientras que su hija les cuenta que pronto será maquillista profesional. Al padre de Ji-yeon se le ocurre preguntar la edad de Hugh y cuando revela que tiene 37, casi se ahogan con la carne, pues sospechan que su hija tiene algo con él, aunque esto todavía no ha ocurrido. Terminada la escena, Hugh se ofrece hacerle un maquillaje a la madre de Ji-yeon, a lo que ésta se siente honrada. Cuando termina su trabajo, los dos se despiden y vuelven a Seúl, pues al amanecer el salón tiene que abrir. Esa noche su amiga A la recibe con un abrazo y la anima diciendo que todo va a estar bien. Unos días después, Hugh y su equipo comienzan a recibir muchos clientes y el salón comienza a crecer poco a poco. Contento, al terminar del trabajo, Hugh se ofrece a acompañar a Ji-yeon hasta su casa. Bastantes felices, llegan al vecindario y se despiden. Cuando el protagonista se va, de pronto aparece Mi-young y toma el brazo de la muchacha pidiéndole un minuto para hablar de forma bastante intimidante. A continuación, le indica a Ji-yeon que ya sacó a Jin de los medios. Sin embargo, quiere que ella vuelva a cantar. Con esta noticia, la joven se pone furiosa y se niega rotundamente. Pero por suerte, Hugh se devuelve a decirle algo a la chica y la defiende de este tipo. A tal punto que tuvo que usar hasta la fuerza bruta para apartar a Mi-young, razón por la que Ji-yeon lo invita a su casa para curar su mano después de darle un golpe. Y una vez que Ji-yeon termina, se va a su departamento. En el camino recibe una llamada de Jin, quien le invita una cerveza, a lo que este acepta. Durante la charla, Jin insinúa que está resignado y Hugh lo alienta a que todo pasa. Le confiesa que ya vivió un par de veces lo que le está pasando, así que sabe de lo que habla. De pronto, Ji-yeon llama por teléfono a Jin, quien le expresa que se siente triste. Para animarlo, ella le canta, así que el chico la pone en alta voz para que Hugh escuche. De inmediato, el protagonista se pone celoso, pero intenta disimularlo. Y al día siguiente, en el trabajo, Hugh se muestra serio. Ji-yeon se da cuenta de su actitud, entonces le pregunta si ocurre algo, pero este la convence de que no pasa nada, a pesar de que obviamente está muy celoso. Antes de salir de Touch, Hugh comienza a charlar con Se-jun y en la puerta se encuentran con Hugh. Viendo que claramente no es su día de suerte, el protagonista le pide al asistente unos minutos a solas. En eso, Ho lo reta e intenta provocarlo para pelear. Sin embargo, el hombre mantiene su calma. En la siguiente escena, vemos que Ji-yeon se queda hasta tarde en el salón para practicar. Y como necesita un elemento, decide ir a buscarlo en la oficina de Hugh, pero sin querer encuentra unos dibujos de su rostro hechos por él que la conmueven. De forma repentina, Hugh entra y se da cuenta de la situación, lo cual lo hace sentir nervioso. A pesar de que intenta disimularlo como siempre, a Ji-yeon se le ocurre preguntarle si ella le gusta. En respuesta, él dice que sí, pues hace muy bien su trabajo y es una gran aprendiz. La respuesta no es del agrado de Ji-yeon. Además, ella confiesa que sí le gusta, pero de la forma que ustedes ya saben. Al decir eso, Hugh se sienta un poco más en confianza y afirma que el sentimiento es compartido. De todos modos, la diferencia de edad es notable y deben enfocarse mejor en el trabajo. Rápidamente, Hugh se da cuenta de que está haciendo sentir un poco mal a Ji-yeon, así que abre su corazón y afirma que lo que intenta decir es que tiene miedo de enamorarse de nuevo por lo que vivió con Ji-yeon. Ante esto, la jovencita lo comprende y le abraza para que sepa que todo va a estar bien. Al mismo tiempo, Jin, quien se había acercado al salón para llevarle café a Ji-yeon, escucha y ve todo, ay, sin querer. Típico. En otra noche, Hugh invita a cenar a Ji-yeon, pero ella le dice que sus padres vienen en camino a visitarla, por lo que una vez que estos se vayan es que pueden tener esa cita. Dos horas después, la chica se reúne con su familia y nota que están emocionados. Con curiosidad, le pregunta a qué se debe tanta alegría, a lo que ellos le indican que encontraron un proyecto en el que puede cantar. Incluso le muestran el documento del contrato y todo. La jovencita les aclara que ella no quiere sufrir de nuevo. Además, les recuerda que está comenzando a irle bien en el maquillaje. Dicho esto, decide salir para tomar aire fresco. En el camino, recibe una llamada de Jin, en la que quedan para verse en el parque del vecindario. Y apenas se sientan en los columpios, Ji-yeon le pide que no la mire de manera romántica, pues aceptó ir a verlo como un amigo. Enseguida, la chica le cuenta que sus padres quieren que vuelva al medio, a lo que Jin le aconseja que no es mala idea la verdad y que debería intentarlo. Un día después, los padres de Ji-yeon visitan a Hugh en el salón. Al inicio, este piensa que están allí para algún asunto de maquillaje. Sin embargo, lo que le piden es que su hija salga de Touch para que siga con su sueño de convertirse en cantante. Ay, todo mal, ella ya no quiere eso porque se entrometen. En fin. Luego de eso, cuando Hugh termina su trabajo, se acerca a Ji-yeon para decirle que está comenzando a sentir cosas por ella, sin embargo, no se atreve. Minutos después, cuando ambos están en sus casas, conversan a través de mensajes y acuerdan tener la cita pendiente al día siguiente. Llegada la cita, van juntos a la playa y de camino, la chica se queda dormida en el auto, por lo que al llegar, él se baja solo y empieza a apreciar el paisaje mientras que ésta se despierta. Los dos se divierten y disfrutan mucho de su día de playa. Luego, mientras reciben la sombra de un árbol, el hombre le pregunta si acaso no piensa volver a cantar. En respuesta, Ji-yeon afirma que no quiere hablar de eso. De un momento a otro, Ji-yeon parece estar molesta, así que Hugh le pide una explicación. Tras esto, ella le aclara que no tiene nada que ver con él, simplemente se siente presionada por la gente que la rodea de volver a hacer algo que realmente no quiere. De vuelta a Touch, a solas, Hugh la maquilla como el primer día que lo contrataron para su presentación. Con delicadeza, le recuerda lo talentosa que es para la música, entonces le aconseja que se lo piense mejor y que tome la decisión que considere correcta. A la chica se le escapan un par de lágrimas, por lo que Hugh se las limpia con cuidado y se dan un beso muy tierno. Ay sí, ya era hora. Y algunos días después, Hugh le confiesa a Se-jun que ha tenido algunas citas con Ji-yeon y que le gusta mucho, pero además no quiere que deje de lado sus sueños. Al mismo tiempo, Ji-yeon visita un auditorio y comienza a recordar toda su carrera y lo mucho que le apasiona. Horas más tarde, esta se reúne con sus padres y les declara que después de ir al auditorio, se reunió con los managers y rechazó el contrato que ellos le consiguieron. Por un instante, sus padres se sienten mal por su decisión, pero luego lo comprenden. Al anochecer, Ji-yeon se encuentra con Hugh y le cuenta que quiere dedicar su vida al maquillaje tal y como él lo ha hecho. Manifiesta que se ha sentido más feliz allí que todos sus años de carrera de artista, a lo que Hugh simplemente sonríe. En la siguiente escena, vemos que Jin vuelve a Touch para maquillarse, Para poner la prueba, Hugh le indica a Ji-yeon que se encargue de la parte difícil. Al hacerlo, su mano se pone un poco tensa y Jin lo nota, razón por la que lo menciona. A pesar de que Hugh se ofrece a terminar, ella les indica que puede hacerlo y lo demuestra con total habilidad. En el día de aniversario de Touch, el salón se llena de muchos clientes y todos están felices haciendo lo que les apasiona. Y al final, la historia termina con Ji-yeon y Hugh dando un paseo en la feria en pleno invierno. Felices de trabajar en su proyecto de Touch y así darle comienzo a su propia historia de amor. Yo espero que este drama tan glamuroso te haya cautivado. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por vernos siempre y hasta la próxima.